Cal determinación para negociar y llegar a acords y que se complejan. Y el Estado, sabemos, lo ha dicho antes la ministra... Más o menos se entiende, ¿verdad? Tampoco hace falta una traducción simultánea. El individuo, este delincuente, que le recuerdo a todos ustedes, para que no quede la más mínima duda que salió huyendo de España agazapado en el maletero de un coche, como hacen los cobardes, huyendo, por cierto, recuerden, de la justicia española. Bueno, pues este tipo, a quienes estábamos escuchando, esta tarde ha dejado bien claro, esta tarde de viernes, ha dejado bien claro quién manda en este país. O dicho de otra manera, por si alguien tenía alguna duda de quién dependía que Pedro Sánchez siguiera en el gobierno, pues oye, si había dudas hoy, Puigdemont las ha disipado todas. Más o menos lo que viene a decir, o como se puede resumir, esta comparecencia que ha hecho el candidato de Junts, es que tiene cogido al presidente del gobierno... Bueno, da igual por dónde le tengan cogidos, porque ya nos lo podemos imaginar todos. Pero el tipo lo que ha dicho es que le tiene bien, pero que bien cogido. Además, le ha dicho que, ojo, que lo mismo le tumba a los presupuestos, digo los del año que viene, porque los de este, recuerde que simplemente se han prorrogado. La situación en el país no puede ser más catastrófica. Bueno, ojo, que este domingo le recuerdo que son las elecciones vascas. Hemos comenzado con el candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas que manda un arícese. Un delincuente aspira a ser el presidente de una comunidad autónoma de España. Un traidor a España pretende presidir una institución española. Pero espérense, porque este fin de semana son las elecciones vascas, el domingo, como suele ser tradición. Y ahí donde nos encontramos es al presidente del gobierno este, que tan claro dice de dónde le tiene cogido. Y claro, Bildu no es menos. Sí, sí, los socios Bildu, los herederos de ETA, esta panda de miserables absolutamente incapaces de condenar el terrorismo. Habría que recordarle a Pedro Sánchez, vamos, que le importa como a mí sexar pollos. Lo mismo le importa a él que le recuerden la cantidad de compañeros suyos del Partido Socialista que han asesinado la banda ETA. Pero no, 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 ellos no condenan nada. Los socios de Sánchez, al que un delincuente tiene cogido por los mismísimos, pues resulta que no, no condenan. Y ahora viene Sánchez haciéndose el ofendido. Pinocho, uno de los individuos más mentirosos que hemos conocido, creo que en nuestra vida, flagrantes mentiras, ahora nada, se está haciendo el enfadado estos días, porque no le parece suficiente que no se molesten las víctimas, no le parece suficiente, que tendrían que haber dado un paso más adelante, ¿no? Tendrían que haber condenado el terrorismo de ETA. Pero ¿cómo van a condenar el terrorismo de ETA si son ETA? O no, no ha echado un vistazo a las listas. No. Llama poderosamente la atención con absoluta independencia de las mentiras de un presidente del gobierno que naturalmente en su vida ha estado preparado quizá ni para llevar su propia casa como para llevar un país que naturalmente está llevando al desastre, como pueden escuchar cada noche y como le vamos a demostrar esta, para no perder la costumbre. Pero más allá, llama poderosamente la atención que delincuentes y terroristas aspiren a liderar las instituciones de este país. Y lo peor de todo esto es que en plena campaña de la renta, les recuerdo que la partida de dinero va para pagar a delincuentes y a terroristas. Esto para ir haciendo boca, claro. Buenas noches a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Y sin perder ni un solo minuto porque la noche está, pues como es habitual en este programa, al rojo vivo. Carlos Cuesta va a estar con nosotros. Son los invitados para esta noche. Fernando Paz, Roberto Centeno, Juan Carlos Bermejo, Rafael Palacios, y Luis Magán. Este es el magnífico equipo de colaboradores que tenemos para esta noche de viernes. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Un placer, María José. ¿Qué tal, Bermejo? Hola, muy bien, muchas gracias. Repetimos nuevamente, me alegra muchísimo. Bueno, las cosas, bueno, elecciones el domingo, aquí ya no se hace ni porra, ¿no? O sea, está cantado. Bueno, no tan cantado, luego nos podemos llevar, nos hemos llevado en los últimos años muchas sorpresas con resultados de elecciones o de referéndum que pensábamos que iban a, o a decantarse por un partido, o a decantarse por una posición y eso nos hemos llevado. Es verdad que es muy recurrente todas las encuestas y los tracking últimos que estamos recibiendo de la campaña electoral, pero ha aparecido un elemento que son las declaraciones del candidato de H. Bildu que a lo mejor tiene alguna incidencia, no lo sé. ¿Tú crees? No lo sé, no lo sé, lo veremos el domingo. Lo que sí es cierto es que la diferencia porcentual entre PNV y H. Bildu, que es muy importante, digamos un poco de cara al simbolismo de quien gane, está por encima de H. Bildu, pero por unas décimas o incluso una sola décima. Y a mí lo que yo creo que fundamentalmente lo que va a consolidar, el triunfo, si es así, de H. Bildu es el vaciamiento de Sumari y de Podemos, que probablemente voten a gente. Rafael Palacios levanta la mano y también. Tiro la pelota porque ¿a quién de las personas que votan a Bildu le puede importar que ese individuo no condene el terrorismo? Es una buena pregunta. Hoy he visto una entrevista de Endongo a un votante de Podemos que decía que iba a votar a Bildu y decía que no sabía. O sea, ni que no sabía por qué. Bueno, yo creo que hay una percepción dentro de esa izquierda que puede ser, llamarle entre comillas, españolista o española, que ve que Podemos, si sumar, pues a la Gresca no van a sumar un diputado y se pueden pasar a Bildu por esa conexión izquierdista. Pero sí abundo en lo que estaba diciendo Magán en el sentido de que las últimas encuestas que yo he visto no sumaban suficiente el PNV con el Partido Socialista Vasco y dependerían de esos supuestos escaños que pudieran obtener Sumari. O sea, que está abierto porque nos estamos fijando, como bien hacen, y estaba nombrando aquí mi compañero en esa pelea que tienen Bildu y el PNV. Pero luego al final lo que hace falta es formar gobierno y esa mayoría absoluta no está nada clara. Lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Es el turno de Juan Carlos Bermejo. Tu análisis. Bueno, yo creo que la destrucción de Podemos, que fue el destructor de votos de Bildu en el pasado, pues es el que ha provocado que la izquierda se concentre el voto ahí, básicamente, en el País Bajo. La izquierda, digamos, más radical, más reivindicativa. Y tenían serias opciones de ganar las elecciones. Lo que pasa es que el candidato este mediocre que han puesto ahí perdió la oportunidad de decirle a los vascos esos, decirle, mira, nosotros estamos aquí para solucionar vuestros problemas. La lista de espera de la sanidad que están hechos unos zorros. Los golfos del PNV que llevan devastando las cuentas durante décadas. En las altas públicas desde hace 40 años. Y estamos aquí para defender vuestros intereses y para mejorar vuestros servicios. Y todo eso de ETA, pues eso fue una banda terrorista que asesinó gente y con lo que nosotros no estamos ya de acuerdo. Nosotros precisamente hemos ayudado a que eso, o sea, bla, 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 bla. Podía haber aprovechado para decir eso y entonces le hubiera puesto en un problema a Sánchez porque a lo mejor Bildu hubiera ganado claramente las elecciones al PNV. A lo mejor le saca tres o cuatro escaños y entonces ya el PSOE hubiera tenido más difícil justificar su apoyo al PNV. Como ha perdido esa oportunidad este mediocre, insisto, que han puesto ahí, pues, o ha complejado, porque ese viene del sortu, eso, ¿no? Que esos sí son los verdaderos heredores de la ETA. No todos los que están en Bildu son así. No, no, desde luego, pero solamente hay que mirar las listas. Y entonces Sánchez ahora va a tener suerte porque Sánchez tiene una flor en el trasero. Va a tener suerte y va a apoyar al PNV que probablemente será quien acabe ganando las elecciones el domingo. Bueno, tiene una flor o un bebedero de pato. Vete tú a saber. Yo quería hacer una aclaración porque yo creo que desde Madrid no sabemos muy bien qué es Bildu. Todos estamos atribuyendo a Bildu a la marca Herri Batasuna, ¿no? Porque evidentemente hay un núcleo dentro de Bildu que pertenece, que es, bueno, que son la continuación. Pero hay que recordar que Bildu es una coalición de partidos. Una coalición de partidos en la que confluyeron en un momento determinado lo que quedaba de Euskal Katasuna, acordados de Carlos Garicosea, que era una extisión del PNV, digamos la más independentista. Parte de Izquierda Unida del País Vasco, Esquerbatúa. Y luego una variante de Herri Batasuna, que eran los de Aralar, Pachi y Zabaleta, que se había salido. O sea que es cierto que dentro de Bildu, no a todo el mundo le gustaba Eta, pero lo que sí es cierto, a tenor de lo que he ido repasando, es que la comisión ejecutiva de Bildu al final ha acabado absorbiendo a todos los demás y la mayoría están controlados por Otegi. Pero, esta es una apreciación mía, seguro que dentro de los votantes de Bildu hay muchos, si tenemos en cuenta que vienen de Izquierda Unida y de Euskal Katasuna, que repudian la violencia. O sea que, quiero decir, se nos está olvidando. O sea, la jugada de Otegi y de los dirigentes de Herri Batasuna transformados en Bildu es olvidar ese pasado. Y yo creo que ha estado muy bien traído, porque les puede hacer reflexionar a algunas personas que van a votar a Bildu, a quién están votando en realidad. Que, no sé si me entienden, o sea, han intentado blanquear todo esto, pero evidentemente el corpus de los que manejan son los de Ribatasuna, evidentemente, con Otegi a la cabeza. Yo es que creo que cualquier votante de Bildu, de sobra ha conocido todos estos datos. Una persona que muestra su inclinación a votar a Bildu, que además es el independentismo, es el referéndum, es País Vasco fuera de España, naturalmente, ¿cómo le va a importar esta pequeña piedra en el camino? Hay que conocer un poco, María José, la psicología de toda esa generación, que es mi generación, la que se ha creado con el rock radical vasco, con todo esto de, bueno, pues, la polla récords, Cortatu y todo esto, y que, bueno, pues ahora ya llegan a una edad de la que son padres, pero siguen teniendo ese componente de creerse antisistema. Algo que es falso porque están siguiendo todos la agenda 2030, como visto con la pandemia. Pero siguen pensando para sus adentros que son algo, bueno, pues, antisistema. Lo que pasa es que, claro, cuando llegas al poder, como están en el poder en muchos ayuntamientos, y están haciendo las mismas políticas de la agenda 2030, pues, claro, que es lo que yo aprovecharía para echarles en la cara. Y, de hecho, yo estoy leyendo que hay una excisión ahora de Bildu, de, digamos, los hijos de los de Bildu, que les ven demasiado institucionalizados. Más radicales. Sí, como que les ven que se han, han sido absorbidos por el sistema. Están aburguesados. Para todas las generaciones hay que matar al padre para matar. Exactamente. Pero no olvidemos que Bildu, fuera del País Vasco, e incluso para la mayoría del País Vasco, definitivamente es el señor Otegi. Y el señor Otegi, quiero recordar que ayer, si no me equivoco, ha surgido una información de la Guardia Civil en la que se le está investigando nuevamente por una sección que se cometió en 1980. Este tipo que estuvo ya en la cárcel y tal. Es decir, yo entiendo al candidato de Riva Tresuna está en una situación delicada, porque es verdad que a una mayoría muy cualificada de sus votantes, no es una... ETA no era un grupo armado, no un grupo terrorista. Entonces es muy difícil esa dicotomía. Yo cuando digo que puede tener una influencia en el resultado es porque motive a votantes del PNV o votantes, entre comillas, conservadores del independentismo o del nacionalismo vasco y les haga ir a las urnas a votar en contra de este señor. Bueno, desde luego, es una teoría. Vamos a meternos en harinas y va para Bermejo. El regalo de Sánchez al PNV en la previa de las elecciones vascas traspaso de la competencia de cercanías y dos más. En Cataluña fue Rodalíes. ¿Recuerdan? Regalo de última hora, sí, señores, de Pedro Sánchez. Este individuo al que les recuerdo esta misma tarde, Puigdemont, el delincuente, aclaraba que le tiene cogido, por ya me entienden. Bueno, esta segunda parte lo digo yo. Él solamente dice que lo tiene bien cogido, pero vamos, el resto se lo pueden imaginar ustedes. Pues sí, al mismo Pedro Sánchez, al gobierno vasco que lidera el PNV, todo ello en la previa de estas elecciones vascas. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer tres reales decretos correspondientes a los traspasos de competencias acordados con la comunidad autónoma vasca. Entre ellos, el de cercanías, un traspaso que se produce a dos días de que tengan lugar las elecciones en el país vasco. ¿Estos son más chantajes del dulce Sánchez? ¿Para el dulce Sánchez? No, María José, esto es algo que ya habían acordado hace tiempo y, bueno, estaban tardando en cumplir ese acuerdo. Lo que yo, fíjate, no sabía... Y ya lo aceleramos dos días antes de las elecciones. Sí, bueno, yo lo que no sabía es que había cercanías en el país vasco, como te lo prometo. Debe haber, no sé cuántas líneas habrá, pero... Creo que hay en todas las comunidades, ¿no? Sí, hombre. Mira, lo de... Está muy usado el tren para ir a San Sebastián desde los pueblos, claro, que se utilizan muy bien. O sea, que hay... Bueno, yo de verdad no sabía que había. Nunca lo he usado. Pero fíjate, cuando se dice se traspasan las cercanías, es que esto, bueno, en realidad lo que se traspasa es los trenes, hasta aquí, o sea, la gestión de los billetes, de los pasajeros, pero realmente la infraestructura, que es lo que tiene Adip, eso no se puede traspasar, porque hay otros entes que circulan por esas vías y que se conexionan con otras vías. Entonces, realmente, al final, lo que cuando se dice se traslada, se traspasan la gestión de la cercanía. Bueno, pues realmente son los trenes, los viajeros que van ahí y la gestión de esos... esos dineros, ¿no? Y esas historias. No, pero que tampoco es tanto. Que al final, la madre del cordero de la infraestructura ferroviaria es la infraestructura y esa es estatal y seguirá siendo estatal. Vaya, como ejemplo de las cesiones que hace Pedro Sánchez a diestro y a sinestro, tanto a Cataluña como al País Vasco. Bueno, en definitiva, se lo está transmitiendo, o sea, traspasando a él mismo, porque en principio hay muchas posibilidades de que el nuevo gobierno del País Vasco sea un gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Entonces, quiero decir que en ese sentido... Y luego también este tipo de actuaciones que a muchas veces nos sorprende, sobre todo desde cuando lo vimos en Madrid, son competencias que se habían contemplado ya en los distintos acuerdos de autogobierno, es decir, en los distintos estatutos de autonomía. Entonces, no nos debe de sorprender mucho. Es una jugada más que la puede utilizar también el PNV en este tramo final de la campaña para decir lo eficaces que son ellos y lo que consiguen, pero a mí no creo que tenga mucho efecto en la campaña. Contacto entre el PSOE y Bildu para blindar su proyecto. Hora final de la campaña vasca y el empate técnico entre PNV y Bildu no termina de romperse según los tracking con los que los partidos afrontan hoy la última jornada laboral, hoy viernes. Una clave del resultado que de las urnas el domingo está en esos entre 80.000 y 100.000 votantes de toda la vida del PNV y que hoy, por distintas razones, la más simple es el desgaste lógico del poder que afecta a todas las formaciones después de muchos años de gobierno hace que aparezcan en las encuestas como cabreados y con la decisión de su voto en duda. Están además condicionados por la campaña de la izquierda de movilización en la calle que han protagonizado sus sindicatos en estos últimos años y por un sentimiento de enfado con cómo van algunas cosas en el plano de la gestión como la administración sanitaria o la seguridad ciudadana en algunas capitales como Bilbao. Bueno, pues la verdad es que lo estaba comentando anteriormente Bermejo, ¿no? Podías haber firmado esta nota. A mí me gustaría destacar que las encuestas que yo estoy viendo dan una abstención del 40%. Y esto me parece una barbaridad. Estamos hablando de que, bueno, si nos atenemos a esas encuestas Bildu se dice que va a tener un tercio de los votantes de los vascos pero claro, es que no se tiene en cuenta ese 40%. Y a mí, bueno, por lo que conozco como Donostiarra porque hace ya tiempo que no voy por ahí pero lo que creo es que hay un aburrimiento muy grande de los vascos y un descreimiento muy grande de la política. Y yo creo que poca gente se está dirigiendo a esos abstencionistas. No se habla jamás o muy pocas veces en las tertulias políticas de por qué la gente no va a votar cuando estamos enfocando en el caso de las vascongadas, el país vasco, un periodo crucial de su historia. No sé, a mí me gustaría que alguien investigara qué pasa con ese 40%. Es importante decirle a los espectadores que a lo mejor muchos no lo saben que para elegir al Lendakari no es como normalmente los parlamentos que tú necesitas una mayoría o la coalición, esto que sea. Aquí, en el caso del Lendakari, no se puede votar que no a un candidato. Puedes votar que sí o abstenerte. Por lo tanto, se puede ser Lendakari con más facilidad, vamos a llamarlo así, que en otros parlamentos. Entonces, si el PNV tuviera un resultado que porque allí necesita 38, creo que son 38, porque son 75 diputados, entonces si tuviera 30 o 31, por ejemplo, si se desmarca de Bildu y a lo mejor el PP llega a 7 o 8, pues con las abstenciones del PP ya podría ser Lendakari, Lendakari, Lendakari del PNV y eso a lo mejor podría cambiar las relaciones entre el PNV y el PP y por qué no tener repercusión en el tema nacional. Porque ya sabemos que el PNV pues hoy aprueba los presupuestos a Mariano y mañana le mete un rejonazo por el otro. Anda que no son traidores los del PNV, pero además culturalmente. Yo quería hacerles recordar a Rafael que las últimas elecciones del País Vasco en el año 20 fue un año muy especial porque estábamos todavía en pospandemia o casi año de pandemia, solamente participaron el 50%, o sea, el 50%, es decir, ese 40% que va, que tal. O sea, en las últimas cuatro elecciones del País Vasco nunca ha superado el 64%, casi el 65%. O sea, un 35% de vascos no van a las elecciones autonómicas y en eso hay que tenerlo en cuenta. Si el Partido Popular, al hilo de lo que estabas diciendo, querido compañero, obtuviera unos resultados parecidos a los que le votaron en las últimas elecciones, alcanzaría un resultado extraordinario. Pero las elecciones autonómicas siempre tienen claves muy locales y pueden ser los resultados absolutamente diferentes a las generales e incluso a las municipales, probablemente. En este caso yo estoy convencido, vamos, yo creo, estar convencido que el resultado del próximo domingo va a dar un gobierno de coalición entre el partido del PNV y el Partido Socialista. Sería realmente una sorpresa, una sorpresa el que votase, perdón, el que gobernase a Eche Bildu con el apoyo, al apoyo, aunque no participativo, del Partido Socialista de Euskadi que ya tenemos en otras partes de España, por ejemplo, en Pamplona. Pamplona le ha regalado la alcaldía a Eche Bildu. Esto es lo que se teme del PNV. No se puede descartar. Pues mirad. Teniendo en cuenta lo que, bueno, el poder que tiene, bueno, claro, es que iba a decir que Bildu puede presionar a Pedro Sánchez en el gobierno nacional, pero como también depende del PNV, y eso es una ecuación que también es muy divertida, porque es que se va a enfadar con uno de los dos. Eso también, en clave nacional, va a ser muy divertido, entre comillas. Pues al hilo del comentario de Luis Maga con Pamplona, el PNV se teme un engaño del PSOE como el de Pamplona, es decir, recibe el gobierno para dárselo después a Bildu. Los de Ortuzar temen literalmente ser presa de un engaño como el sufrido por PN en el ayuntamiento de Pamplona, donde el propio Pedro Sánchez ordenó dar la alcaldía a los forales en un primer momento simplemente por imagen con el pacto oculto de quitárselo a UPyN para dárselo a Bildu en el momento en el que más le interesase a ambos partidos desde el PNV. Descuentan ya que los pactos con Pedro Sánchez no valen para mucho. Mira quién fue a hablar, le dijo el Lasarte en Alcazo. Oye, creen que pueden forzar al PSOE y al Partido Socialista de Euskadi a darles el apoyo bajo amenaza de una moción de censura nacional, siempre dependiendo, claro está, de los resultados de las elecciones pero temen que puedan ser presa de un cambio de opinión de Sánchez en el momento en el que le interese a él o a Bildu. Es que, ¿quién se va a fiar de Pedro Sánchez? Un solemne imbécil, nada más, ¿no? Pero, con respecto a lo que decía Rafael, Pedro Sánchez, aunque va a hacer o va a enfadar alguno de sus apoyos en el gobierno de la nación, en el gobierno de Madrid, en el gobierno de España, siempre tiene en la manga el laipe de Vox. Es decir, se puede enfadar Bildu porque gobierne con el PNV pero siempre le dirá oiga, tengan ustedes cuidados porque pueden llegar la derecha y la ultraderecha. Este muro que hemos montado aquí después de las elecciones de julio se puede venir abajo y van a ser ustedes muchísimo más perjudicados respecto a Bildu tanto en las políticas de la comunidad autónoma como en las políticas generales porque ahora tienen una presencia que no tenían en ningún momento y un protagonismo que no tenían en absoluto entre otros por ejemplo porque es que se nos olvida la cola ellos fueron los que junto no sé si fue con Esquerra Republicana los que presentaron una ley hicieron pública una ley en el Parlamento Nacional apoyada por el Partido Socialista no sé si era la ley la ley de la vivienda o no me acuerdo exactamente qué y nos llevó a todos al escándalo que fuera EH Bildu entonces con ello quiero decir que Sánchez siempre tiene el naipe de Vox y de la llegada de los bárbaros de la ultraderecha a mí desde luego esa relación que tienen los socialistas vascos con el entorno de ETA me parece absolutamente patológica desde el punto de vista mental yo quiero recordar es un tema un poco delicado mencionarlo nadie lo dice pero es que uno de los dirigentes del Partido Socialista de Escadi Eduardo Madina perdió una pierna en un atentado yo no sé qué cargo ostenta este hombre ahora pero vamos creo que es una persona muy allegada a Pachi López y es un tipo muy importante en el Partido Socialista del País Vasco o sea estás apoyando a esta gente que te puso un atentado y te quitó la pierna es impresionante pero no solo eso claro se ha cargado a muchísimos dirigentes o sea desde luego yo creo que hay que atender al síndrome de Estocolmo o algo alguna patología psiquiátrica porque si no es que no se entiende cómo tienen las tragaderas de hacerse aliados de una gente que les ha matado que les ha estado presionando o sea es una cosa para mí yo creo que inexplicable desde el punto de vista lógico solo se puede explicar desde el inconsciente y desde yo qué sé la psiquiatría bueno yo creo que hasta ahora Sánchez se ha aprovechado mucho más de Bildu que al revés yo creo o sea las cosas como son porque no es lo mismo gobernar el país que un ayuntamiento perdona Bermejo pero el blanqueamiento que ha hecho el PSOE de Bildu es lo que propicia que ahora mucha gente le pierda el miedo a votar o sea que no 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 pero no solo eso Bildu ahora se ha convertido en una fuerza democrática y progresista equiparable a cualquiera pero si es que lo has dicho antes porque porque aunque aunque el brazo este terrorista está ahí porque los de Sortu son los realmente los herederos de ETA son los de Sortu pero se ha creado una coalición por ejemplo si es que el mismo alcalde de Pamplona era de Esquerbatúa y ese tío además estuvo en las manifestaciones condenando el asesinato de los terroristas o sea que no es un terrorista coño entonces qué pasa que a la peña en el País Vasco lo que le interesa son sus cosas del día a día y por un lado tienen a un PNV que está más quemado que la pipa o un indio ya porque están porque llevan devastando esos territorios ya décadas y hay mucha gente hasta las narices y quiere cambio y oye hay gente y sobre todo la más joven que no ha vivido el terrorismo de ETA y no sé qué y ellos lo que quieren es que le saquen las castañas del fuego de sus cositas y les van a votar y si por ejemplo el domingo la diferencia entre el PNV y Bildu fuera de cuatro escaños a favor de Bildu imagínate que sacara 31 o 32 y el otro 27 es que Sánchez yo es que no sé cuál sería la razón para no hacerle el endacaria a ese tío porque es que ha ganado claramente ¿qué te vas a poner en contra de lo que han dicho los vascos? ¿te vas a poner en contra? porque mataban sus ancestros a no sé quién por esa regla de tres podía haber dejado gobernar al señor Feijó que también ganó las elecciones a nivel nacional y no le dejó ganar es decir la coalición o sea la actitud de los partidos es fundamentalmente la de gobernar y entonces y la de gobernar efectivamente se vería muy mal en el resto de España pero para sus propios supongo votantes lo que pasa es que ya yo también yo creo que es un este país bueno como otros muchos países estamos de psiquiátricos y no sé si tendría alguna influencia en los votantes del PSOE pero no podemos descartar que lo apoye sin entrar en el gobierno lo que tú dices pero es que Sánchez no se negó a gobernar quiero decir tú dices podía haber dejado gobernar a Feijó y no sé qué ya pero tú si tienes el apoyo de otros porque los que han hecho presidente a Sánchez son los otros y los que no han querido hacer presidente a Feijó porque Feijó fue una investidura ¿no? no fue si fue por lo tanto los que tomaron la decisión de no hacer presidente a Feijó además de Sánchez fueron los otros los que luego le hicieron a él pero en el país vasco ya hemos dicho antes que al Endacari se le elige de otra manera o sea no existen los noes en el parlamento no existen los noes es que esto es importante ¿por qué no va a dejar votar gobernar a Bildu? es que Bildu quiere destruir el país al que representas estamos perdiendo el norte y de lo fundamental se supone que el PSOE quiere una España unida se supone que no me lo creo eso es mentira y claro si le permitiera entonces ya se quitaría la careta entonces ¿cuánta gente va a votar al PSOE? 200.000 a lo mejor no sé cuántos serían esos 10 escaños pero entonces es que se les caería una cara de gilipollas a toda esa gente que vive pues eso en el cinturón de Bilbao que son el cinturón industrial me refiero todas esas ciudades aledañas a Bilbao que de repente se sienten españoles pero es que claro aquí el asunto es que no quieran verlo es que no quieren verlo o sea es que les y lo decías muy bien antes les importa más Franco o sea Franco es la persona más importante a la hora de decidir el voto para toda la gente que vota de izquierdas y te lo digo por personas de mi familia y a mí y padres de amigos y tal es que no conciben votar a la derecha por Franco y tú te puedes arrazonar y dices mira es que eso pasó hace 50 años los problemas que tenemos ahora son del 2024 Franco no era de derecha bueno me da igual me da igual me da igual o sea el recuerdo de Franco hace que la gente siga votando a la izquierda y tú y sobre todo estoy hablando de gente que tiene más de 70 años que han vivido y bueno con mucha alegría todas las transiciones esa gente es que es imposible entonces a lo mejor cuando ya se quite la careta impulsen esa independencia que sería lo primero que va a hacer o sea es que a ver la situación es trágica como el domingo gane gane Bildu y ahí te doy la razón o sea honestamente claro son los primeros que tienen que intentar formar gobierno es así y ahí nos metemos en un problema muy grande o sea parece que lo de Cataluña se puede digamos suavizar un poco y va a volver a activarse lo de las vascongadas no tengas ninguna duda miren un documento secreto acorrala a Otegi le suena concretamente por el asesinato del directivo de Michelin en 1980 un organigrama de la composición de ETA del año 1980 desconocido hasta el momento demuestra el papel de mando de Arnaldo Otegi tuvo dentro del comité ejecutivo el documento que forma parte del archivo privado de la asociación dignidad y justicia desvela que se estructuraba entonces la ETA político-militar y de cuya cúpula formó parte el líder de Bildu el documento al que ha tenido acceso Vox Populi es de donde extraemos esta noticia desgrana la composición de esta rama de la banda terrorista que se disolvió tras un fuerte golpe policial en 1982 hasta entonces se calcula que ETA político-militar realizó una media de 33 atentados anuales entre ellos se encuentra el del directivo de Michelin Luis Ergueta en junio del año 80 y que ahora investigará la audiencia nacional tras admitir la querella de dignidad y justicia contra Otegi y su superior jerárquico pregunto ¿problemas para Sánchez? Ninguno yo creo ninguno Sánchez está en lo que dice Rafael quiere decir que Sánchez saca a relucir el espantajo de Vox o la guerra civil porque yo en el fondo a mí me da la sensación de que la izquierda y sobre todo la extrema izquierda ha querido ganar la guerra 80 años después es decir la actitud que aparece con la presidencia del señor Zapatero Rodríguez Zapatero y posteriormente ha querido ganar una guerra que desafortunadamente se perdió y punto todas estas cosas le da exactamente igual o sea el asesinato del 80 viene precedido por el 79 por un secuestro de otro de otro gran o sea de alto cargo de Michelin que se llama Luisa Baitúa que les proporciona información de todos los directivos de alguna de alguna manera de Michelin y que ocasiona el asesinato y tal quiero recordar para aquellos para esos jóvenes que decimos que no recuerdan nada de ETA y algunos de ellos serán nuestros telespectadores que ETA Político Ventilar siempre ha tenido digamos un poco esa imagen tú que eres vasco lo sabes esa imagen de que era la ETA buena es decir que no mataba demasiado no es que no matara porque mataba más de 16 personas sino que no mataba demasiado y luego se autodisolvió a consecuencia de que ella creía que ya su digamos un poco su intento de condicionar la democracia española habían llegado se disolvió y crearon el rey Batasuna exactamente o sea que decir pero este señor el señor Otegi y toda la cúpula de la dirección de ETA Político Militar que mataba exactamente igual en menor medida pero que digo en menor número que ETA Militar cometieron asesinatos que si seguimos recordando porque es interesante hacer este esta esta fórmula para recordar a todo el mundo sigue habiendo más de 300 asesinatos de ETA que no se han resuelto 300 que se dice pronto que es mucho yo creo yo creo que la figura de Arnaldo Tegui fíjate si está mal la prensa nunca se ha hecho un documental sobre Arnaldo Tegui ¿habéis visto algún documental? es un personaje que te daría para Netflix porque desde luego sabiendo esto que todos lo sospechábamos yo me recuerdo al hilo que estabas comentando unas notas que aparecieron me parece que del otro secuestro que estabas mencionando que estaban unas notas internas unos mensajes y estaban escritos en castellano y eso me sorprendió muchísimo en la ETA se estaba comunicando en lugar de los no sabía vascoense eso es tremendo mira todos los apellidos del equipo de dirección del ETA Político Militar aunque todos tenían esos todos tenían sus apellidos eran castellanos castellanos a ver vamos a ver señores y caballeros que nos están viendo la persona que se presenta por EH Bildu a la presidencia del gobierno vasco se apellida Ochandiano Campo y lo escribe con K y con N yo creo que no hay que saber mucho de filología para darse cuenta que el Real se apellida Campo y se le ha cambiado el apellido como aquel famoso jugador de la Real vaquero que un día empezaba a ponerlo con K y con B o sea esta tontería y es que no sé por qué la gente no lo denuncia o sea este tipo la mitad de su sangre es castellana entonces lo que quería decir sobre Arnaldo Tec que a mí me parece una persona fascinante tomémosle la palabra desde el punto de vista patológico vamos a ver está claro para diseccionarlo exactamente desde el punto de vista podemos hacer una analogía yo creo que Arnaldo Tec y Isabel Arzayus con el PNV ahora mismo no aparece pero desde luego es el que mueve los hilos por detrás yo me pregunto una persona que ha estado metida neta que ha organizado atentados no sé hasta qué punto toda la parte logística pero imaginaoslo de político cómo podrá presionar a la gente o sea no sé si me entendéis una persona con esa mente patológica si quiere apartar a un político o sea debe quiero decir debe ser un tío cruel porque si ha sido capaz muy frío y desde luego moviendo los hilos pues desde luego tiene una psicología para el mal bastante adelantada o sea que a mí me encantaría saber los entresijos de Bildu porque desde luego trabajar con este tipo Bermejo y después de la palabra a Luis yo creo que el candidato este Bildu dijo una cosa que era verdad y es que cuando se inició ETA pues probablemente los 4 o 5 que la iniciaron tenían como objetivo luchar contra la dictadura franquista pero eso yo creo que terminó rápido porque a partir de ahí lo que ocurrió es que se empezó a crear una especie de mafia y una profesión que es la de terrorista porque por ejemplo Otegi quien sepamos no se le conoce ninguna profesión no tiene ningún oficio ni sabe hacer no sé qué o sea este tío ha estado viviendo toda la vida de profesión de etarra y luego cuando ya en la ETA pues no tenía sentido porque estaban infiltrados hasta las trancas y ya no podían seguir pues se metió a la industria política que es donde a esta hora esos son sus años de cotización son esos no hay otro oficio entonces por eso tardó tanto la ETA en disolverse a nivel de matanzas porque ahí no había reivindicadores del de calería ni de hostias de esas eran profesión terrorista vivían de eso y como su conciencia y sus escrúpulos se lo permitían pues vivían de eso de la extorsión de los impuestos revolucionarios de los viajes por el mundo porque viajaban por el mundo y luego volvían aquí mataban a no sé cuántos extorsionaban no sé cuántos y volvían a ir y eso era una vida de terrorista de mafioso y de extorsionador como de organización criminal y disfrutaban haciéndolo y la entrevista que le hizo Évole a Chapote lo demuestra claramente ese tío era un chaval que salió de su casa porque estaba no tenía futuro estaba en una familia desestructurada totalmente no tenía trabajo no sé qué y se enroló se enroló en ETA y se convirtió en terrorista profesional mira el perfil de Letarra es muchos son de pueblo al principio sobre todo bueno Arnaldo que es un pueblo pequeño yo su ternera es un hombre de un pueblo pequeño me acuerdo de Iñaki de Rentería paisano mío que le hice una entrevista muy buena hace unos años y yo me quedaré me quedé siempre con la frase cuando le pregunto por qué te metiste en ETA y yo dije siempre había estado pensando que era por eso mira es que el que se metía en ETA ligaba muchísimo me lo creo toda la retórica esta de los gudaris del luchador es que era como una estrella de rock y básicamente se han metido ahí con perdón para follar en una parte oigan que quieren que les lave a todos la boca colegida eso es lo que quieren en una parte de España en donde eso de llegar a hacer eso que acabas de decir Rafa era muy complicado donde siempre ha habido la tradición solamente una anécdota personal yo he conocido a dos personas yo he trabajado en prensa durante muchísimos años yo he tenido la suerte de trabajar en un diario que ahora no lo reconozco pero que era la referencia que era el diario del país y yo fui a hacer la campaña del 2001 y intentaba con Sol Gallego que fue años después director había sido candidata a director no lo aceptó y fue años después candidata a director fuimos a entrevistar a Arnaldo Otegi en esa campaña y yo con la misma frialdad que se muestra ahora mismo en la campaña electoral y en sus actitudes yo solamente he conocido dos personas a lo largo de mi larga trayectoria de prensa que me han transmitido la sensación de que eran o asesinos reales o asesinos en potencia del mundo y tal con esa frialdad absoluta de no tener ninguna empatía con el tipo que está enfrente tuyo que es José Amedo que le conocí mucho profundamente y Amedo de los Gall exactamente José Amedo el comisario el comisario José Amedo y el señor Otegi y en aquella época el 2001 recordar también a todos nuestros telespectadores que la segunda fuerza en el País Vasco era el Partido Popular la segunda fuerza en el País Vasco después del PNV con 19 diputados por encima del PSOE del señor ¿cómo se llama? Terreros Nicolás Iturgaiz estaba ahí ¿no? No, no sí pero no estaba Jaime Mayor Oreja de candidato Jaime Mayor Oreja y el Partido Socialista era Nicolás Redondo Terreros el segundo y tuvieron la posibilidad de gober no alcanzaron los suficientes diputados para alcanzar un gobierno de coalición que en aquel momento se postulaba que era un gobierno de coalición de lo que hoy serían partidos constitucionalistas Bueno, andamos dándole vueltas al nacionalismo a estas ganas de tirar de las arcas públicas que pagamos todos para desmembrar España que me han dado narices nos despedimos de este bloque pero permítanme darles unos datos porque claro todo esto al final cuesta dinero como les cuento siempre estamos haciendo la declaración de la renta el daño contable causado por Puigdemont con quien abríamos el programa el que dice que saben apretar el daño contable causado por Puigdemont con el procés se ajusta a 5 millones de euros la acusación particular en el procedimiento por los gastos del procés que desarrolle el Tribunal de Cuentas ha ajustado un importe que reclama a los máximos responsables del independentismo 4.973.663 con 68 euros para ser exactos en fin un dato para tener en cuenta porque parece que el dinero público no es de nadie como decía la inolvidable Carmen iba a decir Carmen Blanco no Carmen por favor ayudadme la vicepresidenta ¿no? Carmen Calvo he dicho Blanco Carmen Calvo he tenido un lapso tremendo pues al final cuesta al final cuesta dinero y esto lo pagamos todos 5 millones oiga 5 millones de euros bueno a mi me parece una cifra absolutamente ridícula con todo el respeto y con todo el dolor que supone que es dinero nuestro pero yo estoy absolutamente convencido que todo aquel proceso costó muchísimo más dinero y ha seguido costando muchísimo más dinero después por todas las embajadas que han mantenido en la Generalitat con todo el dinero que se le da ATV3 pero yo creo que no se cuantifica por eso te digo que es que a mi me da la sensación de que eso si cuantificamos todas las turnes de estos dirigentes de tercera categoría abriendo embajadas por el mundo naturalmente 5 millones nos tiramos al suelo de la risa yo entiendo que no está contabilizado no no por eso te digo que a mi esa cifra que contabiliza me parece absolutamente ridícula para el despilfarro que supuso todo ese proceso todo el dinero que supuso el mantener oculta las urnas pero es la celebración del referéndum del famoso 1 de octubre entiendo yo que esta cuantificación habla de esto no de todo el desarrollo de 60 del PUSA no esos 3 millones y medio son 800 y pico mil euros de lo que es propiamente el día del referéndum más 2 millones 100 mil euros si no me equivoco 2 millones y pico hasta los 3 millones y pico no llega a 5 pero a 3 millones y pico si no tengo yo mal la información de los costos de la representación y de la representación internacional y de todo lo que supuso las vueltas que hay por allí pienso que no que no está incluida esos gastos de representación en el escrito se les acusa de disponer de ingentes caudales públicos para llevar a cabo una actuación ilegal abiertamente desconectada de la función pública están hablando del 1 de octubre pero vamos lo podemos indagar desde luego si fuera así nos estarían tomando el pelo con estos datos es la fiscalía los datos que yo tengo que he leído de la fiscalía hablan de 883.693 euros de gastos propiamente del referéndum y 2.200.000 de gastos de acción lo que ellos llaman gasto de acción exterior pero a pesar de que aunque no nos encontremos en estas cifras que realmente esas cifras son ridículas para lo que supuso lo que debió de ser los gastos generales de todo aquel follón si si efectivamente efectivamente bueno hacemos un alto en el camino colace el antiox porque todos queremos estar guapos y todos queremos estar jóvenes el mayor tiempo posible y los disgustos ya saben que envejecen ¿por qué? bueno porque suben el cortisol y dicen que es malísimo las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colágeno antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta fíjense colágeno neutralizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día solo uno de colace el antiox produce atentos el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colace el antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es volvemos en 0,0 esto acaba de empezar no saben lo que queda todavía por delante ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol pues venga que vamos a echar más leña al fuego para que siga subiendo la temperatura Pumpido se pone a las órdenes de Sánchez sí a ese que le tiene cogido Puigdemont que lo ha dejado bastante clarito por sálvese a la parte para fabricar un referéndum que pase el Tribunal Constitucional Carlos Cuesta muy buenas noches muy buenas ¿cómo estáis? pues nada que es que la capacidad de sorpresa no tiene límites bueno en este caso yo creo que de sorpresa poca pero vamos pero son capaces de elevar la apuesta sistemáticamente sí sí cada día es como ¿cómo se llaman jugar con las pelotitas? sí los trileros bueno los trileros que paran en los semáforos no 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 los malabaristas ah malabaristas pensaba que me decías lo del juego de la bolita esto es no estaba pensando en los malabares y eso es un poco lo que parece en la política y en la sociedad española que cada día nos ponen una pelota más en las manos a ver si somos capaces de continuar el juego esa es la impresión que tengo con el concepto de sorpresa que como tú muy bien dices en este caso sorpresa poca pero quizá el concepto era este que cada vez nos ponen una pelota más a ver si somos capaces de continuar y no se nos caen todas espérate ¿por qué será que se me iba a mí la mente al trilerismo? pero bueno espérate que estamos hablando de una cosa gravísima porque es una repetición de jugada por parte de Candio con Depumpido que resulta ya no desafiante al Estado de Derecho sino abiertamente contraria y pisoteadora del Estado de Derecho lo hizo en una labor de asesoría que es una auténtica barbaridad para la ley de amnistía es decir el Tribunal Constitucional y especialmente el presidente obviamente tiene que mantener una posición de neutralidad absoluta ¿por qué? porque va a pasar esa norma posteriormente ya lo estaban hablando los jueces lo dijo el consejal por judicial lo anunciaron las asociaciones de jueces la APM incluso jueces para la democracia respaldó algunos de los escritos que se hicieron críticos con todo lo que se estaba pasando y lo anunciaron y dijeron vamos a recurrir a esta ley de amnistía porque es una ley plenamente contraria al espíritu de la Constitución y a los mandatos de la Constitución ¿qué hizo Cándido Conde Pumpido? en aquel momento se puso él a asesorar directamente en la elaboración de la norma sabedor de cuáles eran los requisitos que iba a poner él en su examen de constitucionalidad para conseguir que la pasase eso es una barbaridad desde el punto de vista jurídico difícil de narrar yo nunca jamás había visto una cosa así en la que el examinador se pusiese a hacer el examen de forma que evidentemente se va a autoaprobar es una locura es una implicación una pérdida de neutralidad cuando posteriormente tienes que ser el garante del examen de constitucionalidad de una norma tan importante como esta que desafía todo lo que hemos podido ver en materia penal y en materia de propio Estado de Derecho bueno pues ha repetido la jugada y está en estos momentos convertido en una especie de asesor estrella en la sombra nada más y nada menos que de un referéndum que va en contra del artículo 1 artículo 2 realmente va en contra de todo el espíritu de la constitución pero el artículo 1 determina quién es el propietario por decirlo de alguna manera el titular de la soberanía nacional es decir no se puede hacer ninguna consulta que represente o que pueda acabar representando materias propias de la soberanía nacional en un rincón de España se tiene que hacer con todo el sujeto porque si nos fijamos ellos están transmutando están transformando ese concepto y hablan de una soberanía popular en la constitución no habla de soberanía popular habla de soberanía nacional que es la soberanía del pueblo encardinada directamente en una nación es decir no se puede romper y tiene todo el sentido ese artículo 1 porque va coordinado con el artículo 2 que también pisotea este referéndum separatista que le están exigiendo y en el cual ya está trabajando Pedro Sánchez de la mano de Candio Montecumpido el artículo 2 dice que España se constituye como una patria indivisible una única nación no se puede romper por lo tanto vas a fraccionar el concepto de soberanía nacional no solamente para atentar contra el artículo 1 sino que vas a intentar dinamitar el artículo 2 porque tú no puedes preguntar sobre cosas que son neta y evidentemente inconstitucionales ¿cuál es la respuesta que está dando Candio Montecumpido en esta segunda aberración jurídica que él protagoniza? pues lo que hace es decir la vamos a constituir de una manera ese referéndum separatista esa consulta que digamos que no tiene relevancia jurídica y como no tiene relevancia jurídica escaparía al propio control jurídico eso es una aberración porque no puede dejar de tener relevancia jurídica si los efectos que produce pueden tener connotaciones y consecuencias jurídicas si una vez que tú preguntas en Cataluña y ellos consiguen una mayoría vamos a ponernos en ese caso Dios no lo quiera evidentemente te reclamarían internacionalmente y nacionalmente una especie de respeto a una supuesta voluntad que no sería nacional que sería popular regional lo van a hacer si todos sabemos que lo van a hacer significa que van a utilizar eso como un ariete contra la constitución un ariete contra la constitución tiene consecuencias jurídicas entonces evidentemente tú no puedes permitir algo y pongo un ejemplo muy sencillo alguien se imagina una pregunta en España diciendo tenemos que perseguir o tenemos que retirar derechos a determinadas personas por ser de determinada raza o por ser de determinado sexo hay que quitarle protección a las mujeres alguien se imagina que un tribunal constitucional fuese administrativo una consulta una pregunta que es directamente cuestionar o que plantea cuestionar determinados derechos pues en el artículo 1 y el artículo 2 claro todos los españoles tenemos derecho a decidir sobre materias de soberanía nacional todos y España no puede ser fraccionada forma parte de nuestros derechos porque somos compatriotas de una nación que no puede ser partida bueno pues lo que está haciendo Candido Conde Pompidó es asesorar para fraccionar el eje más fundamental de la constitución en eso tenemos al presidente el tribunal constitucional la verdad es que es sorprendente independientemente de que naturalmente se podría ver venir pero esto lo ve cualquier ciudadano de cualquier país que no sea España y yo creo que no lo entiende de la misma manera que no entiende que asalten nuestras casas y encima les tengamos que dar un colacao ponerles el pijama y acostar a los delincuentes no vaya a ser que se enfaden con nosotros fíjate que a mí a mí hay una cosa que me preocupa mucho de lo que está ocurriendo y es que estamos normalizando la destrucción institucional esto es es posible porque además los jueces la verdad que están teniendo un muy buen comportamiento los fiscales más allá del fiscal general tanto la asociación de fiscales como una que es más pequeñita pero que además está en clave muy reivindicativa del estado de derecho de la constitución y de la legalidad más absoluta que es la asociación profesional independiente de fiscales están saliendo al quite y están defendiendo lo que es un patrimonio de todos nosotros que es el estado de derecho es lo único que nos protege de las barbaridades y de los abusos del estado y de los particulares pero independientemente de eso estamos normalizando que las instituciones sean atacables y al final evidentemente si tú consigues normalizar esto en algún momento puede haber alguna que flojee de hecho ya hemos visto que ya tienen tomada la cúpula del tribunal constitucional y tienen tomada la cúpula de la fiscalía ¿qué más necesitan? claro es que no necesitan más exacto fíjate que estábamos hablando de cambio contepumpido pero podríamos trasladar exactamente el mismo análisis a la fiscalía general nunca yo no había conocido un caso en ningún país democrático de un fiscal general es decir el que tiene el mando sobre toda la estructura jerárquica del resto de fiscales que de hecho está anulando a la junta de fiscales que tenga dos sentencias del tribunal supremo en contra una de ellas por restarle al fiscal estampa posibilidades de defensa porque no le quiso facilitar un expediente con el cual se podía defender y el otro directamente por una figura que se denomina desviación de poder que la utilizó para enchufar a Dolores Delgado por los favores prestados al régimen Sánchez y por los favores prestados a él designándolo la desviación de poder es el paso previo a la prevaricación bueno pues no es que tengamos a un fiscal general con una sentencia o un pronunciamiento del tribunal supremo lo tenemos con dos lo tenemos con dos que desautorizan por completo su capacidad para tener semejante cargo bueno pues esta misma persona es la que esta semana ha admitido que él dio la orden de filtrar conversaciones privadas para atacar a Isabel Díaz Ayuso a través de la persona que en el momento de los hechos no era ni la pareja de Isabel Díaz Ayuso y él mismo reconoce que ha violado el secreto de las comunicaciones entre el abogado y la fiscalía cosa que es absolutamente inviolable lo ha hecho y además acaba de salir a la opinión pública porque estaba acercado porque lo tuvo que decir por escrito porque la fiscal responsable dijo yo no hago esta aberración o me lo ordenas por escrito haciendo uso de tu capacidad jerárquica o yo no me pienso meter en este follón porque esto es delictivo y él lo hizo y como sabía que esos escritos ese mail iba a salir ha salido a la opinión pública bueno ha salido a la opinión pública ha reconocido que ha violado el secreto de las conversaciones entre las dos partes y no ha dimitido es decir estamos normalizando sí sí estamos normalizando aberraciones contrarias al Estado de Derecho hombre hay mayor aberración que un delincuente que se marcha agazapado en el maletero de un coche huyendo de la justicia española que ahora quiera presidir una comunidad autónoma y no haya sido y no haya sido detenido y que no haya sido detenido o sea es que nos están tomando el pelo o sea esto es de risa o fíjate un candidato por parte de Bildu que directamente te hace apología del pasado terrorista del pasado del que es heredero su partido y el partido en el gobierno dice que sí sí que le parece muy mal evidentemente le importa un soberano comino pero que no piensa romper ni una sola alianza es decir estamos institucionalizando un deterioro de nuestras instituciones básicas de los pilares de defensa del Estado de Derecho que lo cortamos rápido o va a tener consecuencias muy graves para todos nosotros pues mira así comenzábamos el programa Carlos Cuesta precisamente en el día de hoy hablando de delincuentes de terroristas tomando las instituciones lamentable con sobre tu brillante análisis vamos a seguir debatiendo aquí en el mundo al rojo en la mesa muchísimas gracias Carlos un abrazo muy fuerte un abrazo enorme que tengas un magnífico fin de semana lo mismo gracias buenas noches dos cosas al hilo de la excelente intervención de Carlos Cuesta una esas intervenciones de asociaciones de fiscales que en este caso parece que no son no son muchos y de los jueces que están manteniendo los jueces que no están en cargos de responsabilidad pero que están manteniendo bueno la fidelidad a la constitución responden aquellos son los más conscientes de todas las tropelías que se están cometiendo claro porque ellos Cuesta lo ha explicado estupendamente y yo creo que bueno no sé si lo ha investigado o alguien se lo habrá contado pero desde luego quien mejor que un fiscal para desmontar otro fiscal quien mejor que un juez cuando para darse cuenta que otro juez está prevaricando es tan peligroso lo que está sí sí lo que quiero decir es que yo no quiero ni pensar las conversaciones entre los fiscales y los jueces cómo serán cuando hagan estas barbaridades que ha nombrado y luego la otra cosa que quería comentar y yo creo que es bastante importante recordar que todo lo que ha explicado Carlos Cuesta con respecto a cómo están preparando el terreno para legalizar legitimar ese referéndum de independencia viene de aquel meme aquel concepto de la España plurinacional que lanzó Zapatero claro el concepto de España la nación de naciones exactamente es una preparación para todo esto con esto lo que quiero decir es que es un plan no es una cosa que se les ocurra ahora los conceptos estos que lanzan que de repente bueno pues que nadie hubiera oído hablar de España como una plurinación es una preparación nación de naciones es una preparación del terreno para que después puedan pervertir los conceptos de la constitución para legitimar todo esto con esto quiere decir que este plan está urdido desde hace tiempo y hay unas mentes pensantes que preparan los siguientes pasos con 10 o 15 años de antelación y eso hay que tenerlo muy en cuenta y esto es lo que ha pasado no ocurre de un día para otro todo comenzó en 2004 o sea en 2004 bueno todo esta fase porque en realidad comenzó con la propia constitución del 78 no me refiero a esta fase a esta fase del independentismo brutal y de esa idea de zapatero y evidentemente ha tenido que haber una connivencia entre el PSOE y los independentistas porque si nos damos cuenta no sé en qué año dejó las armas por ahí más o menos o sea el acuerdo fue hace 12 años dejad las armas y vamos a daros el referéndum yo creo que esas fueron las conversaciones estas de Guiguren que no sé si era con Arnaldo Tegui hasta que salía el documental creo que no no era con Tegui era con recuerdo pero con Tegui no era era con un tipo que estaba piradillo hace poco tiempo han iniciado unas conversaciones en la Teneo un recordatorio de las negociaciones que fue un no sé si era no no tampoco no me acuerdo exactamente ahora pero era un personaje que en aquel momento mandaba mucho en ETA y las negociaciones fueron muy tensas por lo que han contado ahora yo suelo recordar al hilo de lo que tú dices que el militante que dirige el Tribunal Constitucional el señor Conde Pumpido lo ha sido desde hace mucho tiempo es que no nos puede sorprender nada o sea que no nos sorprenda que ahora de pronto digamos que él ha contribuido a aliviar el terreno para llegar a la amnistía y que él está intentando negociar o sea perdón intentando adoctrinar o aconsejar mejor dicho aconsejar para que la posibilidad de que exista un referéndum lo veamos la posibilidad dalo por hecho sí lo comprobemos que ojalá no sea así hace muy pocos días alguien que se ha pasado al bando de los fachas de todos estos fachas que están en contra de este pero que es un hombre que significó mucho en la transición como fue Juan Luis Cebrián decía las instituciones están liquidadas y sólo el poder judicial está manteniendo el pulso el pulso a Sánchez es verdad que hay instituciones hay instituciones del estado que se muestran y así lo vimos en el 1 de octubre del 2017 hay instituciones que se muestran beligerantes hasta ante esta ante este descaro y ante esta cometida del gobierno de Sánchez pero habría que pensarse hasta cuándo va a aguantar hasta cuándo vamos a tener instituciones que puedan contener digamos el avance y la instalación en todas las esferas del estado de gente del partido socialista está la agencia EFE el tribunal de cuentas el CIS el tribunal constitucional etcétera etcétera tenemos que ser muy beligerantes todos los ciudadanos y lo somos en el día a día lo debemos de ser pero tenemos que ser fundamentalmente en los días de las elecciones es decir que el resultado electoral que ahora vamos a ver el domingo que viene cuál es en el país vasco que sea una respuesta ante esta situación yo creo que la batalla está entre nuestras familias de las personas que votan el PSOE esos 6 millones de personas hay que hacerles despertar a que vean la realidad es la única manera no la quieren ver y además nos interesa bueno señores dejamos a conde Pompido y el referéndum y venga echamos más leñita y en este caso les hablo de la amnistía la doble vida del portavoz del PSOE en la comisión de la amnistía senador y masón jefe de España los juristas contrarios a la amnistía que desde el martes están desfilando por el senado para opinar sobre la ley se han topado con un mismo senador el portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la comisión de justicia de la Cámara Alta Chema O. Leaga aunque sin perder las formas el vizcaíno ha tenido sus más y sus menos con los catedráticos con diferentes catedráticos así como con el presidente de la fundación Hay Derecho Segismundo Álvarez Rollo Villanova este último le dijo que no le habían hecho llamar a la Cámara Alta para que diera su opinión esto no es un debate entre ciudadanos esto es unos representantes del pueblo que somos nosotros que tenemos que hacer una ley y hemos pedido el concurso de expertos pero más allá de la política el senador vizcaíno tiene otra pasión la masonería Oleaga tiene el título de muy respetable gran maestro de la logia de España desde el año 2022 es decir es el jefe de la principal organización masónica del país la gran logia de España es una institución centenaria que bueno proclama sus principios pero no deja de llamar la atención ¿no? también bueno precisamente era lo que me faltaba a mí decir ah vaya perdona no 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 me ha faltado mencionar que todos esos planes a tan largo plazo solo se explican si hay una organización que está coordinando a toda esa gente que está en supuestos partidos políticos y la piedra central la piedra angular y nunca mejor dicho de estos planes es la masonería y bueno con esta noticia pues queda claro o sea del PSOE y Vasco o sea evidentemente tiene que haber y eso no ha aparecido en Bildu tiene que haber muchos masones muchísimos masones tiene que haber bueno si han aparecido muchos masones en Podemos que la gente se cree que un masón tiene que ir todos con corbata y tal no el masones puede ir con el pelo largo y llevar un pendiente y fumar porros y si si por supuesto por supuesto pero bueno esa es la información que nos falta y que ayudaría a entender porque toda esa gente que viene de diferentes ámbitos al final acaban teniendo el mismo discurso y bueno pues en las tenidas en sus talleres masónicos cuando desde más arriba pues les cuentan cuáles son los planes y el plan es bueno pues esa Europa de las regiones en la cual pues España no tiene sentido y bueno pues se va a reordenar el territorio pero bueno Bermejo te voy a coger los papeles y los voy a llevar a un análisis que lo sepas bueno yo es que esto de la masonería y tal creo que si que tuvo mucha influencia en a finales del siglo XVIII en el XIX XX hasta mediados del XX pero a día de hoy que es de lo que yo he vivido y creo que conozco a mucha gente y me he metido en muchos charcos jamás me he encontrado con masones jamás me han dicho ven aquí o quieres conocer esto o no sé qué insisto creo que me he metido en muchos jardines y nunca ¿le has preguntado a alguno? ¿alguno dirigente? no, no, es que no sé quiénes son yo de todos los que yo conocí en Ciudadanos no sé es que si los hay no sé quiénes son bueno porque es que a mí realmente a mí me han contado que Rivera es mason por ejemplo pero es que yo no lo sé porque mira es que pero que tampoco si lo es que no lo sé tampoco se nota que lo sea hombre que no lo van publicando no, no, no es que se supone que los masones quieren controlar el mundo y no sé qué y si Rivera es mason era precisamente un ejemplo de cómo no se controla el mundo por las decisiones que toma efectivamente vamos a cambiar de tercio señores dejemos a un posible caso de masonería que ni siquiera lo sabemos bueno que si tengo cosas de Begoña pues claro pues claro 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 naturalmente por supuesto pero antes su hermano no el hermano de Begoña no el cuñao gracias Bermejo el cuñaísimo vamos con el hermano del presidente porque tela la familia el hermano de Sánchez logró borrar su huella fiscal en España gracias a una excedencia Fernando Paz muy buenas noches muy buenas noches María José que vamos con la familia del presidente bueno bueno esto se pone interesante esto se pone interesante de verdad está lo de Begoña cuidado porque desde el Consejo de Europa se ha instado a Sánchez no me cuentes la película que ya la voy a contar yo vale vale es que es la siguiente noticia hombre vale vale no te doy de spoiler no me hagas a spoiler vale no pues da igual porque es que es lo del cuñao si es que todo todo es un poco lo mismo porque además es que todo tiene que ver con ese manejo del poder de Sanchista y bueno en general que llevamos viendo tantas décadas socialista y concretamente en este caso Sanchista pues mira el hermano David Sánchez Pérez Castejón nos suena verdad pero se cambió el nombre no si pero bueno vamos a ver que yo sepa no se ha cambiado ningún nombre o sea su nombre es su nombre o sea es David Sánchez Pérez Castejón es hermano del presidente del gobierno y hasta el momento salvo mejor opinión de algún miembro del gobierno como ya sabes que eso de la mentira es un concepto religioso según dicen y que el gobierno no miente el presidente no miente sino que cambia de opinión pues a lo mejor también ha cambiado de hermano pero vamos lo digo lo digo Fernando puedo estar equivocado naturalmente la información la dominas tú yo hablo un poco por hablar en este caso pero yo no sé dónde he escuchado que efectivamente yo creo que ha sido esta mañana tanta información la tiene una a la cabeza dada la vuelta yo creo que he escuchado que se habían alterado los apellidos o que se había cambiado y precisamente para eso para alejarse del hermano pero vamos tampoco me hagan mucho caso lo verdaderamente importante es lo que tú nos vas a contar no 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 efectivamente es una información que hay un par de cosas que andan por ahí pero hay que digamos que lo que no sabemos seguro no podemos afirmarlo pero efectivamente tienes toda la razón te lo quería consultar efectivamente eso es eso es en cuanto a que ha alterado los apellidos o el orden de los apellidos y lógicamente para desligarse de esto que es la información de la que a la que nos referimos y es que vamos a ver aquí hay una cuestión y es que dos años antes de que entrase en vigor el impuesto sobre las grandes fortunas de su hermano no la gran fortuna de su hermano sino el impuesto sobre las grandes fortunas David Sánchez Pérez Castejona hasta el momento mueve su residencia fiscal a Portugal hay que decir que él está trabajando para la diputación provincial de Badajoz en el conservatorio tanto de la capital de la provincia como de Mérida pero teletrabaja bueno teletrabaja y esto es muy importante esto que dices de que teletrabaja porque teletrabaja a la vez que tiene la residencia fiscal parece en Elbas y a la vez que tiene un despacho en la diputación provincial de Badajoz o sea que no teletrabaja tanto y además es que la cuestión del teletrabajo es muy importante en este caso porque es lo que él alega para no tener que tributar en España o sea esto es lo que está justificando el PSOE digamos el PSOE extremeño del cual él es una persona importante y además es que del PSOE extremeño hay más que sospechas que podría haber mediado con Portugal para agilizar los trámites del hermanísimo y anteriormente incluso para ocupar el puesto que ocupa aquí la cuestión es importante por muchas razones la primera es que este señor tiene dos millones de patrimonio un señor que se dedica a estas cosas al conservatorio ¿verdad? para lo que da la música yo no sé si es el miembro oculto de los Rolling Stones no lo sé porque dos millones de patrimonio que bien has estado no, no claro yo no sé cómo da para tanto pero en fin 55.000 euros anuales que saca de la Diputación de Badajoz que en 12 pagas pues son casi 5.000 ¿verdad? al mes cuatro propiedades inmobiliarias y tiene depósitos bancarios por más de 114.000 euros bueno la cosa no está mal y uno de esas propiedades en San Petersburgo efectivamente porque él estuvo trabajando antes en San Petersburgo que es de donde se lo trae el PSOE extremeño o sea todo esto había que estudiar la conexión Extremadura San Petersburgo Vilge Extremadura San Petersburgo ¿no? Vilge del amor hermoso o sea tal cual tal cual bueno pues dos años antes de aprobar el gobierno de su hermano el impuesto a las grandes fortunas resulta que este señor desaparece de la agencia tributaria y del registro de grandes fortunas o sea se compra una vivienda en Elbas el año 2023 Elbas está al otro lado de la frontera está pegando a España que está de Badajoz pues bueno se tarda menos que llegar de las Rozas a Madrid cuando hay atasco en la carretera de la Coruña o sea que está verdaderamente al lado y es para pagar lógicamente menos impuestos muchos menos impuestos sobre todo teniendo en cuenta el nivel impositivo que le debemos a su hermano ¿no? Bueno hay que decir que él se marcha a Portugal en primer lugar porque de su salario en Portugal se paga la mitad de lo que se paga en España un 20% y en España aproximadamente un 40% No es el único que se ha ido a Portugal No, no claro que no es el único por supuesto que no es el único pero aquí la cuestión está en que vos sois quien sois claro y en segundo lugar es que la cuestión está en que aquí parece haber y en mi opinión desde luego otra cosa es que se pueda probar pero parece haber con claridad información privilegiada y trato de favor es decir a este hombre a este señor se le facilitan unas informaciones que al resto de los españoles no tienen acerca de la cuestión tributaria sumémosle allí la cuestión del coste de la vida y que en Portugal y esto no no es un tema menor no existen impuestos sobre el patrimonio así que este tipo cobra de los conservatorios de Badajoz y Mérida y tributa en Portugal lo que viene a ser todo un ejemplo verdad de la política que nos propone su hermano y suya porque él es miembro del partido socialista obrero español obrero español en Extremadura y como incluso en el infierno hay grados pues estamos viendo ya una degradación en la corrupción de España que es verdaderamente una corrupción María José una corrupción bananera vamos a dejar de lado el tema de Begoña como decíamos antes pero es que aquí lo que estamos asistiendo es a esa información privilegiada a un trato de favor escandaloso y a una impunidad para familiares y amigos y todo para propiciar un saqueo de la población a fin de transferir riqueza a la casta política esto es una auténtica vergüenza bueno una más que sumar a la de Begoña va a ser más difícil entiendo que probar el caso de Begoña aunque porque incluso el partido popular las acusaciones del partido popular están siendo muy poco fundadas muy débiles en definitiva son tan tibios si si son tan tibios tienen tanto miedito donde van a llegar a ningún lado efectivamente lo que yo no sé es si esto yo empiezo a sospechar que después de las dinastías Somoza y Duvalier pues le va a seguir la dinastía Sánchez Pérez Castejón porque este tío está enchufando y dando un trato de favor y privilegiado a todo su entorno o sea así me explico yo que necesite 22 ministerios pocos me parecen mira si no fuera porque es trágico sería cómico no podía evitar reírme efectivamente para eso se necesitan 22 ministerios de todas formas creo que lo que sucede en este país no sucede en ningún sitio bromas aparte es imposible la mujer del presidente en la situación que está el hermano del presidente cobrando de España tributando con una cara dura que tira para atrás en Portugal donde por cierto gracias al estúpido de su hermano se han ido un montón de empresarios y más que se van a marchar porque al final a lo mejor la quiebra económica es lo único que puede sacar adelante el país no hay dinero las ratas se van y se empieza otra vez bueno claro es que como de verdad que lo que estamos asistiendo es a un auténtico saqueo no tenemos tiempo ahora pero sería para analizar verdaderamente las transferencias de riqueza que se están produciendo desde las clases medias clases trabajadoras autónomos empleados hacia las clases hacia las grandes rentas entre las cuales se encuentra una gran parte de la beautiful people socialista de la posmodernidad que ya no es la de los 80 estamos ante otra cosa un auténtico saqueo de la sociedad española por parte de quienes dirigen los el rumbo del estado una auténtica guerra del estado contra la nación de verdad es a lo que estamos asistiendo un saqueo un saqueo un saqueo tiempo de declaración de la renta curiosamente Fernando Paz muchísimas gracias muchas gracias María José buenas noches bueno abrimos este bloque muy buenas noches Fernando Paz abrimos este bloque con la familia del presidente porque ahora va Begoña pero que sabéis de este individuo bueno antes de nada yo quiero hacer una reivindicación que es que en este país no hay nada como la familia y yo entiendo perfectamente al presidente que apoya directamente evidentemente a su esposa que se ha reconocido que ha sido beneficiada por 11 ministerios por 11 ministerios del actual gobierno y a su hermano que tiene la encomienda de unir lazos con nuestro país hermano que es Portugal yo en este sentido estoy absolutamente de acuerdo con el señor Sánchez bueno vamos a ver yo no sé si el hermano de Sánchez Golfo medio pensionista lo que sea pero es que no se pueden decir cosas así a la ligera porque vamos a ver primero se dice tiene un patrimonio de 2 millones y yo es que no sé qué hago que se dedica no sé qué es músico no sé qué y qué pasa vamos a ver los 2 millones de euros si los tiene pues serán primer profesor de música que conozco con 2 millones de euros pero es que vamos a ver y conozco a músicos pues ha podido no sé pues ganar dinero de forma normal o heredarlo de no sé qué o vete a saber y dice tiene una propiedad en San Petersburgo bueno es que si él ha estado allí tocando en orquestas y no sé qué pues parece bastante obvio que se haya ido de allí precisamente sabiendo quién es su hermano y sabiendo lo que pasa en Rusia ahora mismo o sea a mí me da que es bastante obvio que el hermano de un presidente del gobierno de un país que está claramente enfrentado con Rusia en su postura con Ucrania pues salga de allí está tributando en Portugal pues hombre vale pues él reduce su carga impositiva como hacen muchos ciudadanos dices es que eso su hermano está saqueando a los españoles y no sé qué digo vamos a ver precisamente lo único lo que no ha hecho Sánchez y que si han hecho otros en el pasado es subir el IRPF a la gente o sea desde que desde que llegó Sánchez desde que llegó Sánchez y ya y ya son creo casi seis años el IRPF el IRPF no se ha subido aquí quien subió el IRPF de forma salvaje fue el Partido Popular el anterior que estuvo señor Mariano Rajoy y por último el impuesto de la grande fortuna y el del patrimonio o sea no se paga con dos millones de euros no hay que pagar eso porque además de ese patrimonio que es un patrimonio bruto hay inmuebles y supongo que alguno de ellos será su residencia y también a lo mejor su propio despacho de porque tendrá una profesión de músico paralela a las clases que da en los conservatorios y no se que entonces ese hombre no paga impuestos de grandes fortunas ni de patrimonio ni gaitas entonces vamos a hablar con propiedad entonces yo ¿crees que se puede teletrabajar de músico? no mira tú puedes comprar en España y tributar en Portugal a mi es que esto en plena declaración de la ruta me parece una indecencia teletrabajará cuando tenga que teletrabajar y cuando no no un músico no va a teletrabajar pero si das clases de música no lo sé es que no tengo ni idea ¿cómo puede tener esta cara dura este tío? hombre ya ¿y qué hay de malo que lo haga? pues que tiene un curro en la Junta de Extremadura claro bueno que está cobrando que está cobrando de nuestros impuestos vale está trabajando para el Estado vale ¿y qué te crees? ¿y qué te crees? que no llega ¿y qué te crees? pero perdona ¿qué te crees? que no llega ese dinero a España ¿cuál? es que tú tú no sabes lo que son los acuerdos de doble imposición o sea que el tributo en Portugal no quiere decir que la parte que tiene que venir a España no venga no la da el gobierno de Portugal pero ¿de qué vamos? o sea vamos es que vamos a ver vamos a ver o sea no es lo mismo estamos hablando de Portugal no estamos hablando de las Islas Caimán ¿entonces para qué se va a Portugal? pues como han hecho muchos empresarios porque él paga menos pero no quiere decir que no reciba a España lo que tiene que recibir se lo da se lo da a Portugal lo que tiene que recibir no lo recibe estoy harto estoy harto de estas cosas por favor vale si yo tengo si yo tengo patrimonio fuera de España y pago allí el gobierno de ese país la doble imposición se la traslada a España por eso no tributas dos veces joder vale pues venga lo iré poniendo por eso se van los empresarios a Portugal porque naturalmente la presión fiscal de España es insoportable y por eso se marchan no para pagar lo mismo naturalmente y para darse la España se van los que quieren como por ejemplo el hermano del presidente del gobierno que cobra un sueldo de la administración española y tributa en Portugal veremos esos datos los diseccionamos vamos que nos vamos con Vegaña Gómez que hay tela solo un apunte a Juan Carlos Pedro Sánchez ha subido 8 veces el IRPF ha aumentado 4 veces el impuesto de sociedades un incremento de patrimonio una subida del IVA 10 alzas más en tributos de nueva creación como el impuesto a la banca las tasas Tobin y Google el gobierno Sánchez el gobierno Sánchez ha aumentado 69 69 impuestos que que fuente es esa que el IRPF no lo ha subido Sánchez que nombre que no la situación que nombre que no 69 al revés 4 8 subidas del IRPF al revés Sánchez ha bajado el IRPF a los que cobran menos de 21.000 euros al año y le ha bajado el impuesto a sociedades a las empresas que facturan menos de un millón de euros ABC lo mismo 69 impuestos ha subido Sánchez entre otros 8 veces el impuesto del IRPF yo creo que vaya a mentir yo a lo mejor puedo equivocarme pero el ABC no creo que se pueda equivocar mucho España es el país con mayor alza de presión fiscal entre los años 2019 y 2022 mientras que los socios europeos apenas lo aumentaron bueno señores vamos a aparcar este asunto no quiero que se termine este bloque sin comentarle varias cosas una que un acuerdo del Consejo de Europa nos lo avanzaba Fernando Paz haciendo spoiler un acuerdo del Consejo de Europa insta a Sánchez a entregar todos los datos económicos de su señora esposa de Begoña Gómez de Bego conseguidora el grupo de estados contra la corrupción un órgano dependiente del Consejo de Europa instó a Pedro Sánchez a consignar oficialmente toda la información económica referida a Begoña Gómez cuya declaración de rentas patrimonio y bienes así como el listado de sus pagadores es un completo secreto así consta en el memorándum elaborado por la institución para el caso español en el que expresamente se insta a acabar con el oscurantismo que pesa sobre las actividades de Gómez bajo sospecha por su mediación a través de una cátedra de la Complutense como asesora o incluso desde una empresa propia en la captación de fondos públicos y privados relacionados con el gobierno encabezado por su marido en concreto el apartado 107 del informe referido a España recoge expresamente la necesidad de ampliar el alcance de los requisitos de publicación de la información financiera para incluir información desglosada detallada sobre activos intereses empleo complementarios y pasivos y considerar la posibilidad de acortar los plazos de presentación y publicación de informes e incluir información sobre los cónyuges y los familiares a su cargo bueno yo creo que aquí vamos a ver la traslación práctica de un tema que estábamos tocando hace un rato en este programa que es el de la independencia judicial evidentemente después de lo que hemos hablado acerca del referéndum de independencia y cómo está controlando el tribunal constitucional pues evidentemente se van a poner todos los sabotajes y todos los palos en las ruedas que puedan para esta investigación pero el hecho de que se mueva en Europa bueno pues por lo menos yo lo vengo diciendo desde luego las instituciones europeas le va a costar más controlarlas y el hecho de que se conozca esa corrupción en Europa pues la verdad que nos puede beneficiar nosotros como españoles pues vamos a continuar echando al piste el escandaloso apoyo de Sánchez a Begoña Gómez vamos a descubrir los 11 ministerios que la financian al menos 11 se han involucrado en las actividades privadas de Begoña Gómez la mujer del presidente desde que este llegó a la Moncloa en 2018 y tanto depresita depresita que esto no es una excursión la señora estaba mano con mano y de pronto llega el marido a la Moncloa y se convierte en la emprendedora del año oye tremenda es decir la mitad de los 22 departamentos en los que se ha dividido el ejecutivo de la coalición es decir pleno apoyo a ver miren a saber industria agricultura economía transición ecológica transportes derechos sociales ciencia sanidad educación igualdad y exteriores han apoyado distintos proyectos y foros liderados o en los que ha participado Begoña Gómez en los últimos años mira que conozco emprendedores yo en la vida oye ninguno no le ha apoyado ningún ministerio ah claro que no duermen en el mismo colchón que Pedro Sánchez bueno el recorrido de la de la de la de la primera dama de este país bueno de la segunda mejor dicho después de la reina este es un recorrido sorprendente quiero decir en estos años y últimamente en las últimas semanas ya no meses en las últimas semanas hemos conocido la capacidad de convocatoria de convencimiento y de captación de capital para distintas empresas y de solucionar problemas a distintas empresas a las que se acercaba que se le acercaban a la señora Begoña Gómez yo creo que no sé si llegará que probablemente debe iniciarse próximamente alguna denuncia en los juzgados pero lo que sí no sé si se llevará llevará un largo recorrido un corto recorrido o llevará realmente a reprobar públicamente o legalmente estas actividades pero lo que sí es una actividad que a mí me resulta un poco inmoral quiero decir que la esposa del presidente del gobierno como si fuese el marido perdón el marido de la presidenta de un gobierno una hipotética presidenta de la gobierno tiene que ser absolutamente transparente y no puede llevar ningún tipo de ese tipo de iniciativas porque va siempre va a tener la duda y la sospecha de que está utilizando las capacidades que le proporciona la capacidad de convencimiento de convicción que le proporciona la relación con su marido pero vamos a ver esta señora que además centra todo su holding empresarial en captar fondos públicos pero se puede tener más cara dura vego conseguidora bueno independientemente de que no tuviera no podría haber defendido ninguna cátedra en la universidad complutense para todo esto ya de verdad me olvido porque me aburre pero la mujer de un presidente de gobierno no se le ocurrió otra cosa más que meterse emprendedora y ayudar a empresarios a conseguir fondos públicos la tía que está en el colchón todas las noches con el presidente del gobierno si me permites hay que recordar unas declaraciones que ha hecho Rafael Amargo al salir de la cárcel del suegro que ya saben hablando bueno este hombre ha sido detenido por tráfico de drogas durante la pandemia y al salir ha enviado un mensajito un poco críptico lo hemos escuchado en este programa pero recuérdanoslo recordando esa capacidad para el que no lo haya visto pues estaba recordando que en su casa ha vivido un escor un chapero un prostituto que trabajaba en una de las saunas del padre de Begoña y bueno pues toda esta información quedó saliendo en los últimos meses pues sabemos que era Begoña la que bueno hacía de contable de todos esos prostíbulos masculinos bueno no pasa nada eso es más decente que lo que está haciendo ahora ser contable de un puticlub es mucho más decente que lo que está haciendo ahora pues a ver a donde yo quiero llegar es que ella ha tenido mucha información sobre políticos que van a esas saunas y bueno pues de alguna manera ha aprendido que es a donde quería yo llegar a lo que está haciendo a ese tráfico de influencias es decir yo tengo una información yo le voy a dar a esa información pero a cambio tú me vas a abrir unas puertas y vete tú a saber que todos nos lo preguntamos yo creo que ahora desde luego en el grado de hipótesis no una afirmación no me van a confundir pero evidentemente la información que haya podido salir de esas saunas gays en Madrid en manos del suegro de Pedro Sánchez puede que hayan tenido importancia a la hora de que Pedro Sánchez haya llegado a donde está y de la misma razón por la misma de la misma manera eh que tal si puede haber un chantaje a los jueces que hayan podido acudir a esas saunas entonces a partir de ahí información vaginal éxito asegurado claro entonces bueno pues el personaje de Begoña Gómez yo creo que juntando esas dos piezas del pulde se puede entender mejor y bueno pues podemos entender que por más que no tenga una cátedra es una mujer que se sabe mover en el mundo de la diplomacia y bueno pues igual insisto que ha tenido ese aprendizaje en el mundo de la prostitución masculina pues bueno pues luego ha podido ir a Marruecos a bueno pues a entrevistarse con determinados ministros y bueno hacerse sus negocios ahí como parece que se está sugiriendo a través de esa ONG de la Unión África no me ha quedado claro la formación diplomática en un puticlub pero bueno es una manera de hablar es una manera de hablar relaciones públicas sería más más adecuada ahora lo pillo perdona solamente una aclaración para ponerte en antecedentes y aclararte la situación no es lo mismo un puticlub que una sauna gay y la información vaginal en una sauna gay pues la verdad es que no sé bueno si me permites por ahí tras esas saulas hasta mí yo sé también hay prostituto claro de hecho Ramel Amargo estaba hablando de un escor claro entonces está hablando de un prostituto o sea ahí da igual que sea información vaginal o anal éxito asegurado bueno yo creo que desde luego las madames bueno claro es que había prostíbulos creo masculinos y femeninos ya me pierdo un poco tenía saunas gay siempre han hablado de saunas gay siempre han hablado entonces me estoy liando con lo del Tito Berni me estoy liando con el Tito Berni perdonadme perdónenme los espectadores bueno esto es la trama de la mafia rosa en la cual bueno pues en fin al que siga mi canal en Telegram Noticias Rafa Pal sabe que está saliendo mucha información acerca de estas mafias rosas en el mundo del hip hop norteamericano con el asunto del tal Paz Daddy ex novio de Jennifer López y que bueno pues poder explicar bueno cómo se llega a la fama en Estados Unidos y qué tal si también en España guau vamos a hacer un alto en el camino para abordar otros asuntos también de enorme importancia será la última parte la recta final del programa pero antes les recuerdo que ya sé que estamos todos muy entretenidos que por cierto este domingo elecciones vascas tremendo pero que el verano está aquí y que sí que tenemos mucho follón pero al final cuando la ropa no nos entra el problema es nuestro y la pregunta es clara ¿te gustaría perder unos kilos de más? sí esos que te sobran un poquito volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban pues Nature House te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo fíjate en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express que ¿qué es? pues es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano volvemos en nada abrir y cerrar de ojos ni se muevan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es pues nada aquí a vueltas con la familia Sánchez nos vamos con otros asuntos desde luego que tienen que ver con el presidente del gobierno al que Europa le ha sacado los colores pero es que tengo una noticia por aquí sobre el hermano del cuñadísimo de Begoña Gómez dice el conseguidor de mascarillas de Illa avaló al hermano de Sánchez para obtener fondos europeos en un programa de óperas olvídenlo lo dejamos para el lunes esto y mucho más porque nos tenemos que centrar en otros asuntos tenemos ya a don Roberto Centeno muy buenas noches muy buenas noches querido María José y amigo siempre una enorme alegría bueno la Unión Europea dice que desenmascara pues que han tardado en desenmascarar al individuo la reforma de las pensiones de Sánchez debe hacer un ajuste de 12.000 millones está en toda la prensa en el día de hoy esto esto es grave ¿verdad don Roberto? Bueno efectivamente que es grave pero no es más que la punta del iceberg tienes que ponerlo dentro de su contexto porque es mucho más grave todavía y mira querida María José la verdad es que esta semana ha sido una semana en la que se han conocido algunas cosas muy muy interesantes mejor dicho no es que se hayan conocido ya se conocían de sobra y las hemos dicho y las hemos repetido aquí muchas veces sino que han venido avaladas de un lado por el Fondo Monetario Internacional de otro lado por la propia Comisión Europea como acabas de decir y de otro lado por la OCDE miren ustedes dentro del Himalaya de mentiras que el traidor Sánchez y la banda de forajidos que forma eso que llama gobierno y que como se habrán dado cuenta ustedes los ha sacado de una escombrera porque son la hez de la hez de la izquierda mundial los temas económicos las mentiras económicas que afectan a nuestras vidas y haciendas y al futuro de nuestros hijos son sin duda las más viles y las más canallescas hace una semana más o menos el Fondo Monetario Internacional publicó su informe anual sobre España concretamente sobre la situación económica de España y sus opiniones fueron realmente devastadoras en particular lo que el fondo llama las dos grandes medidas estrellas del gobierno de Sánchez que son un desastre sin paliativos en lo económico y un engaño sin precedentes a toda una nación la verdad es que el tema es tremendo lo que lo que dice la primera se refería a la reforma laboral que solamente voy a poner una cosa ya que me has preguntado por la otra las dos medidas serán la reforma laboral por un lado y otra la reforma de las pensiones pero la reforma laboral hay una cosa que es que no tiene desperdicio no tiene desperdicio porque esta premio Nobel de la ignorancia y de la estupidez que es Yolanda Díez la primera cuestión a esta reforma laboral que es a la única que me voy a referir a la primera cuestión luego hay muchas más pero se refiere concretamente el Fondo Monetario Internacional al invento de los fijos discontinuos y tengo que decir querida María José y queridos telespectadores que jamás en la vida he visto una manera más elegante y a la vez más contundente de llamar analfabeta total a la vicepresidenta de un gobierno de un país esto es lo que dice textualmente el Fondo Monetario Internacional y lo leo para no saltarme nada nuestro equipo de economistas como es bien conocido es extraordinario y alguno de ellos está entre los mejores del mundo y sin embargo nunca jamás en su vida y en ningún país del mundo se han encontrado con nada parecida a los fijos descontivos de doña Yolanda 10 bueno yo creo que más finamente y más duramente que es imposible decir es que los mejores economistas del mundo Yolandita aunque tú estas cosas no las lees no han conocido ninguna estupidez mayor mejor dicho lo que dicen ellos es algo tan torpe y tan burdo para falsificar el paro real porque nadie se ha atrevido a hacer una burrada como la que tú has hecho esas cosas guays que estabais haciendo bien y es que esta señora querida María José es que es tonta 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 pero no tonta para un rato sino tonta para para siempre porque a nadie se le ocurre inventar una una canallada como esta para disimular vamos para mentir sobre el paro eso ya lo sabe hacer perfectamente el INE así que no necesitaban de esto para ello bien luego hay otra serie de cosas que no tendré tiempo a hablar de ellas pero inmediatamente después pasa a hablar el FMI de la segunda medida estrella de Pedro Sánchez el mayor traidor no se olviden ustedes sobre todo los que van a votar el domingo en Ucadi de la historia de Europa que es la reforma de las pensiones y en este caso no se trata de un premio nobel de la estupidez sino realmente de un premio nobel de la golfez y de bueno de reírse de todo un pueblo porque esto que lo ha realizado José Luis Escrivá ahora es ministro de otra cosa esto lo hizo cuando era ministro de la seguridad social pero ahora es ministro de no sé qué y de los grandes expresos europeos de la no sé qué digital pero bueno José Luis pero hombre algo de economía sabes pero tú del tema digital qué coño sabes no tienes ni idea lo que sí tengo que decir yo creo que ya lo he dicho pero lo vuelvo a repetir otra vez está como loco porque le nombren gobernador del Banco España así que ya lo sabes Cos cuidado con este que anda viendo a ver el momento que te levantas de la silla para sentarse él bueno qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional de la reforma de las presiones primero se está financiando señoras y señores y este es un invento exclusivo de Escrivá que ahí sí que puede decir que esto se le ha ocurrido a él y nada más que a él un impuesto que no existe en ningún otro país y que supone una lucha intergeneracional brutal que es lo que llama lo que llama el impuesto de solidaridad intergeneracional por el cual a la gente joven que está trabajando hoy y no tan joven la gente que trabaja hoy le roban le roban directamente porque esto no es deducible como otras cantidades que se cobran a cuenta y que bueno ahora dentro bueno ya mismo estamos haciendo la declaración de la renta y ahí saldrá todo no esto es a fondo perdido le roban a ustedes empiezan por el 1% de su salario y van a llegar al 7% es el mayor espolio a todo un pueblo según el Fondo Monetario Internacional don José Luis y pretende ser gobernador del Banco de España e insisto este no es ningún imbécil es un canalla ya no auténtico malvado tenemos que ir terminando don Roberto ha puesto el esfuerzo fiscal a los españoles que es la presión fiscal partido por el PIB per cápita al máximo nivel de occidente un 17,8% más por encima de la media y ya como tenemos que terminar solo deseo dos cosas la primera que no llegues a ser gobernador del Banco de España nunca y la segunda que algún día se ha juzgado por un tribunal como el de Nuremberg por crímenes de lesa patria que eso es lo que has hecho con esto porque el Fondo Monetario Internacional y termino dice que con esto no se soluciona el problema de las pensiones en España que hay que buscar otra aproximación completamente distinta y diferente de la que ha hecho Escribá que es esquilmar y robar a varias generaciones de españoles sin ningún derecho a ello en este punto lo dejamos un punto arriba brillante gracias por estar con nosotros Centeno un abrazo enorme Gracias a vosotros Gracias Bueno nos queda poquito tiempo queréis comentar Yo quiero dar una exclusiva acabo de ver el jubilado que mató al ladrón que había entrado en su casa seis años y algunas informaciones hablan de 150.000 euros de añadidización O sea además de todo lo que les hemos contado estamos en la campaña de la renta estamos pagando un país donde el gobierno no hay seguridad no hay seguridad vemos en un país que no hay seguridad donde los ladrones violadores estafadores asesinos se meten en tu casa y tú por aquello de la proporcionalidad no le puedes meter un tiro si tienes una pistola en casa por cualquier motivo o no puedes coger un bate de baseball y hacerle añicos la cabeza ¿saben por qué? porque te pasa lo que a este señor el gobierno no ofrece seguridad España es un lugar inseguro y cuando nos defendemos en nuestras casas vamos a la cárcel la policía no dispara porque teme perder el trabajo esto es España para eso estamos pagando impuestos es vomitivo es vergonzoso es una basura auténtica basura es que Rafael has tocado un tema que a mí me enerva lo primero que tiene que hacer un gobierno es ofrecer seguridad a su país que para eso pagamos impuestos pues sí y estamos a un día y no se puede tratar a los ciudadanos como delincuentes bajo el paraguas de esta basura de gobierno campan los delincuentes ¿quieren pagar esto? yo no digo que bueno pues estamos a dos días apenas de que se produzcan las elecciones vascas tenemos las catalanas a unas semanas vista y como decíamos al principio el tema de la seguridad le preocupa mucho a los catalanes y a los vascos y bueno pues sobre todo en Cataluña ha surgido este partido independentista pero contra la inmigración ilegal que bueno por las las visualizaciones de los vídeos de Silvia O'Riols que es la líder de este partido creo que va a dar una pequeña sorpresa en cambio en el país vasco no veo bueno salvo lo que pueda sacar Vox que como ya sabemos pues está implantado casi únicamente en Álava pues no parece que ninguno de los partidos políticos vayan a aprovechar ese tema que vergüenza eso indica lo dormidos que están los vascos que vergüenza ni elecciones ni nada que vergüenza un pobre anciano que se defiende porque entran a robar a su casa con una motosierra y le caen seis años con una motosierra y 150.000 euros y les recuerdo que hay algún caso por ahí absolutamente flagrante que además pretendían que a unos ladrones que además habían amordazado a su mujer se trataba de otro caso de un pobre hombre encima que mató pero como no va a matar a quien entra en tu casa a robarte a matarte y a violar a tu mujer y a tus hijas pero que vas a hacer se ha pervertido en la noción de justicia pero que vas a hacer que hay que darles un colacao y ponerles el pijama si entran en mi casa a violarme a estafarme o asesinarme que hago presidente del gobierno mar lasca estúpido que hago derecho de pernada si ah pues mira se me ocurre a lo mejor es lo que pretendéis también vergüenza de país vergüenza que hayan caído seis años a un pobre hombre lo primero que tiene que hacer un gobierno es protegernos y no dejarnos en la situación de inseguridad en la que estamos que es una vergüenza y después no podemos defender nuestra propiedad privada y no podemos defender nuestra vida pagar para esto vaya sustaza el puñetas oiga en fin no se si hay más por aquí si bueno solo una cosa quien ha mandado a la cárcel a este señor no es el gobierno son los jueces fíjate fíjate de lo que me estás hablando por eso pues vaya panda también por eso te digo que no gobierno y connivencia con los jueces que lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que es que puede ocurrir que entre en nuestra casa alguien porque obviamente no puede no puede haber 10 millones de policías uno en cada puerta de nuestra casa y yo tengo derecho a defender pero que te digo que quien ha condenado a este señor son los jueces ya lo sé así que pero los jueces gracias a que las leyes se han pervertido y quienes han pervertido además quien confía en la justicia bueno aquí todos sabemos aquí todos sabemos que los jueces quien hace el mal quien confía en la justicia no 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 el que se defiende ahora mismo el que hace el mal es el que defiende su casa que no hace falta que no hace falta que no hace falta gritar y de los terroristas hombre por supuesto aplica la ley porque alguien la ha escrito eso es lo que ellos dicen siempre ¿cómo? los jueces dicen que ellos siempre aplican la ley las narices interpretan la ley esto es y luego hacen lo que les da la gana ¿cuántos jueces hay en la cárcel? porque lo permite ¿cuántos jueces hay en la cárcel? muy bien si esos jueces hubieran querido ese señor estaba en su casa efectivamente pero no han querido si los jueces están controlados por la masonería ojo 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 salvo que haya pruebas fehacientes que no lo sé porque yo no he estado en esa instrucción y en ese proceso por las que el señor se mereciera eso pero si han entrado en su casa perdón 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 María José María José María José perdona que sí perdona es que eso es lo fácil que podemos decir cualquiera de nosotros pero ni tú ni yo hemos estado en esa instrucción ni tú ni yo hemos oído las declaraciones del señor yo sí he oído las declaraciones porque tengo un programa de sucesos todos los días y te digo una cosa si quieres te disección entonces te invito en el próximo programa vamos a leernos de arriba abajo el ¿cómo se llama? el auto Juan Carlos eres una víctima del derecho positivo y del legalismo que lo que haces es sentir la noción misma de justicia la justicia comienza por el derecho a defenderte y si se perverte eso se ha pervertido todo porque entonces tiene más derecho el ladrón que el robado y a partir de ahí se acabó la justicia y además mira la mala leche que se me ha puesto ni legalismo ni leche nada más que lo has contado lamentablemente en España las víctimas son verdugos y los verdugos son víctimas ¿por qué? como bajo el paraguas del gobierno de España señoras y señores buenas noches a todos muchísimas gracias Palacios gracias Luis Magán gracias Juan Carlos Bermejo gracias a todos ustedes por estar ahí eso sí les quiero recordar que hay elecciones el domingo y que a las 8 de la tarde aquí en Distrito Televisión hay un pedazo de programa al frente como es habitual Jesús Ángel Rojo un equipo estupendo de colaboradores así que esas elecciones ya saben como siempre con Distrito Televisión buenas noches a todos gracias a todos que nos va a ir o p si nos va a ir a la luna